El pasado 20 de septiembre fue entregada la solicitud de la marcha en la oficina del intendente de este municipio capitalino, quien conforme a lo establecido le comunicó al ciudadano la decisión del gobierno local al amparo de lo estipulado en la constitución cubana. En primer lugar, explicar que en la misiva que le entregó el 20 de septiembre, solamente hace alusión al artículo 56, que es el derecho que tenemos los cubanos de manifestarnos pacíficamente, pero también incluye que es ilícito. Además, explica, él solo lo dejó hasta esa parte, no explicó la otra parte, que el Estado reconoce que siempre que se ejerza con respeto al orden público y al acatamiento de las perspectivas establecidas en la ley. Explicarle eso primero, decirle además que también le anunciamos el artículo 45 de la constitución que establece los derechos de las personas, que es el límite que tenemos las personas cuando afectamos el derecho colectivo, el derecho de lo que están ejercidos en las leyes propias y en la constitución, los que tienen que ver con el desorden público. Otro de los elementos referidos por la autoridad gubernamental en su respuesta fue el artículo 4 de la Carta Magna, el cual define que el sistema socialista que refrenda la constitución es irrevocable. Y a él le explicamos que eso no convoca una marcha pacífica, lo que están buscando es el cambio del régimen socialista, es decir, como lo explican ellos, que además es nuestra revolución la que tenemos que defender. Y nosotros le hablamos del propio artículo 56 que él puso en la constitución, le hablamos del derecho de la persona, que además está en el artículo 45 y le hablamos del artículo 4, que para nosotros todos los cubanos es fundamental, porque además lo aprobamos por mayoría. Él firmó, nosotros le notificamos el tiempo establecido, nosotros teníamos 30 días para darle respuesta y creo que todo salió como está establecido en las normas de la atención que debe prestar el gobierno a la solicitud de los ciudadanos. Desde su anuncio, la marcha, autocatalogada como Cívica y Pacífica, recibió el apoyo público de legisladores estadounidenses, operadores políticos y medios de comunicación que promueven la desestabilización en Cuba e instan a la intervención militar. En otros territorios del país, como Las Tunas, Holguín, Pinar del Río y Villaclara, ocurrieron encuentros similares de los intendentes con promotores de la provocación, los cuales recibieron como respuesta que ningún derecho constitucional puede ejercerse en contra de los demás derechos, garantías y postulados de la propia constitución. Abdiel Bermúdez Bermúdez, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.